El sector gastronómico en Santa Cruz de Tenerife es muy importante. Representa el 10% de la economía y el 14% del empleo de la ciudad y hay casi 2.000 establecimientos. Por eso, GastroCanarias para nosotros es uno de los eventos más importantes del año en Santa Cruz. Aquí en nuestro stand de Santa Cruz de Tenerife tenemos la oferta de los productos y también de los establecimientos que hay en nuestra ciudad a través de un gran programa que se llama De Gusta Santa Cruz para fomentar la gastronomía en nuestra ciudad.